Círculo pa' acá Che, che, che Che, che, che Che, che, che Se lo damos todos, todos En 3, 2, 1 Consumismo El consumismo parte de la derecha De ese auge de la pirámide que nos ciega Por eso primo Que eso va enlazado Son causas paralelas Son causas paralelas, no sé tú de qué coño me hablas Y más si me lo haces encima de este instrumental Que soy consumismo abajo el Black Friday Pero luego todos junticos a por regalicos en Navidad Eh, eh, unos Black Friday Y otro el viernes al negro Para pillarle Que me deja del mismo color, por supuesto Eh, del mismo color, por supuesto Me parece que lo quiebro Y es por eso que yo tengo todo el nivel De igual como vea de futuro el negro Pues siempre le apuesto al rojo A ser posible al 23 A ser posible al 23 Recuerda que yo tengo unas zapas de él Por eso me cago en 10 Que yo en el rap tengo más medallas Que el jodido Michael Phelps El jodido Michael Phelps Ten cuidado hermano Que por eso me parece que en batallas No me igualas Eres Michael Phelps Con tantas medallas Ten cuidado Que luego arrastran al fondo de las Marianas Un poco de las Marianas Tiene 12.000 kilómetros Y yo 21 Por eso bueno Eh, eh, eh Que es el equivalente Lo que unos llaman kilos Otros lo llaman gramos Otros lo llaman gramos Pues muy bien hermano Sabes que por eso yo lo parto en la pista Bienvenido soy a este queridísimo día Pero descubre el sistema internacional de medidas Por eso bueno Tú no eres un warrior Eh, tú no tienes dinero en la cartera Si no recurrirías al fondo monetario Al fondo monetario Claro que sí Mi hermano no me ganas Yo siempre invierto Index a capital o en vanguard Por eso estoy forrado Tú estás todo arruinado Y solo ganas pasty Con las pestes Que por ahí vas colando Eh, última Que le das al pico En verdad Tú eres un chiquitito Eh, me mola Que apuestes al Ibex Pero veremos si vives en el 35 Última No apuesto solo al Ibex Porque el Ibex es una mierda Y solo para putos Loco Y apuesto en el SP500 Y solo podría yo con esos 500 Y se me pone tíbulos Tiempo Jurado Jurado A la izquierda Zaro A la derecha Piro Un, dos, tres, tres, dos, uno Se la lleva a Zaro Ruido para Piro 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 Piro